El charcado de salida en su momento es el primer violín y hacen las imaginaciones del caso para ya esperar en cualquier momento que el maestro Fernando Luzano haga su aparición. Volviendo al tema de Francisco Araíza, porque a mí me encanta hablar de Francisco porque es un hombre que es el ejemplo del sesón, del estudio. Él dijo, bueno, si mi voz es el instrumento, la voy a cultivar y voy a estudiar para ella todos los días de mi vida hasta que mi voz me dé. Y una vez platicando con él en un programa de televisión, decía, este trabajo es muy ingrato porque todas las notas que da uno bien cuentan una, pero una nota que dé uno mal es una nota que nos puede dar la suficiente noticia de fracaso para que ese público ya no se olvide de que una vez nos equivocamos. Y eso es de lo que está consciente, un hombre que hemos visto, ¿te acuerdas cuando lo vimos en La Molinera, allá en el Teatro Juárez? Oye, pero qué barbaridad, es que es un porcento de memoria, es un porcento de la integración que tenía con James, ¿te acuerdas? Es una maravilla, que era una maravilla entre los dos cómo se entendían. Y el resultado de eso, pues lo vemos, pero el producto de ello es horas y horas y horas de estar constantemente sobre el piano, sobre la pausa, sobre los tonos, sobre la disciplina, que es lo que necesita cualquier ser humano para llegar a la excelsitud, a la excelsitud que ha alcanzado Francisco Araiza en todas sus presentaciones, y no embalde, tiene llenas su ajedra hasta la año de 1992. En iniciar una temporada, por ejemplo, en la escuela de Milán, que le toque a él inaugurarla, con el prestigio que tiene en todo el mundo Francisco Araiza. Pero tú hablabas de algo, ¿qué es el virtuosismo? Le entregue el estudio, yo creo que hay mucha gente que nace virtuosa, que nace con un talento, lo que pasa es que es muy difícil apegarte a esa disciplina para desarrollarlo y llevarlo al máximo, ¿no? A veces pensamos que son muy pocos los virtuosos, a lo mejor son muchos y son pocos los que tienen la decisión de cultivar este don que les ha dado la naturaleza para llevarlo a los grados de excelsitud que los lleva Francisco Araiza. Pues eso es lo que marca la diferencia, eso es justamente, esa escuela, ese tesón, ese saber que van a llegar a algo, es lo que les da una diferencia con respecto a todos los demás. Uno de los que ha pisado los mejores foros artísticos del mundo, una escala de Milán, un metropólico, una ópera, ha estado en Siladencia, ha estado en París, ha estado en todos lados y todo se presenta aquí en su público, que es con quien está más comprometido, Francisco Araiza, hoy nos va a deleitar con una ópera, es una ópera completa, con todos los sentimientos. En este momento de su aparición, el maestro Fernando Lozano, lo dejamos con un extraordinario espectáculo en este 10 de mayo. Gracias. 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 Gracias.